Hay que pensar primero de dónde hemos tomado agua los seres humanos desde que existe el ser humano. Hemos tomado de ríos, de pozos, de manantiales, etc. El agua natural tiene más de 60 minerales y tiene conductividad eléctrica, además que tiene un pH ligeramente alcalino. Ese es el agua natural. Cuando el agua se embotelló, se le quitaron los minerales y se le quitaron... ya no tiene pH, ya no tiene conductividad, solo tiene sodio y potasio. La acidez del agua tiene que estar más hacia lo alcalino que a lo ácido. Cuando el agua se embotella, le quitan todos los minerales y nada más le dejan sodio y potasio. Esa agua, el agua embotellada, no la encuentras en la naturaleza, no existe. Entonces no es agua natural. Debería de tener más de 60 minerales y tiene dos y a la mitad. ¿Qué es lo que ocurre cuando tomamos agua? ¿Sigues tomando agua? Tomas un poquito, tomas un litro y tienes sed y sed y sed y ya no dejas de tomar agua. Porque en realidad lo que te hidrata son los minerales que contiene el agua. Si vemos, por ejemplo, gente en el desierto como los beduinos, que viven a 50 grados, no toman agua. Ellos toman sal, no están hinchados. De todo el planeta es la gente que más sal come y de todo el planeta es la gente que tiene mejor circulación y no sufre de presión alta, no se hinchan, etc. Para hidratar hay que tomar sal, por eso los animales del desierto para hidratarse toman sal. Lo bonito de esto es que yo me voy sobre los resultados. Lo que quiero es que funcione. Yo cuando doy talleres y consulta lo que digo es, ¿por qué me vas a creer a mí? Soy un fulano más que te está diciendo una contradicción. Como estás diciendo, pruébalo. Si han tomado más de un litro y medio de agua, más de seis meses, ahí te van los síntomas. Se te cae el pelo, zumbido de oídos, mareo, uñas quebradizas.